El nuevo frente frío número 16 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 Vean que acá podemos ver lo que nos muestra para este momento la panorámica del modelo europeo, las precipitaciones en el sureste de los Estados Unidos debido a este nuevo sistema número 16. Si hay alguna precipitación leve en la península de Yucatán para las próximas horas ya algunas horas faltan que comience a descender el sistema generando precipitaciones sobre todo para el estado de Tamaulipas en el noreste de la República Mexicana. También posiblemente lluvia para la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León pero es impresionante como descenderá bastante rápido este sistema. Ya para el mediodía del día domingo 10 de diciembre vean ya estaría situado en el estado de Veracruz generando precipitaciones. Y lo realmente interesante es a la tarde como llegaría a la península de Yucatán y acá podemos ver como ya para la tarde del día domingo podemos ver como toda la península de Yucatán desde el sur de Veracruz pasando por Tabasco, Chiapas y toda la península de Yucatán incluso el ritmo centroamericano. Contando con precipitaciones posiblemente bastante fuerte debido a este nuevo sistema y también para las horas matutinas del día lunes 11 de diciembre estará situado en el Caribe generando precipitaciones para esa región y también para el ritmo centroamericano bastante fuerte las precipitaciones que se esperan de este sistema sobre todo para el sureste de México. Quizás no traiga tantas precipitaciones para las regiones del noreste de México, algunas regiones del valle de México o también posibles precipitaciones incluso para la ciudad de México. Alguna nubosidad y algunos chubascos seguramente generará este nuevo sistema pero que la mayor cantidad de precipitaciones o las precipitaciones más fuertes serían sobre todo desde el estado de Veracruz hacia el sur sureste de México y también para la península de Yucatán y algunas regiones del ritmo centroamericano. Lo que estaría trayendo el frente frío número 16 para el día de mañana. Básicamente sería el día domingo 10 de diciembre que el frente frío estaría afectando la República Mexicana con las precipitaciones un poco más fuertes. Vean para el día lunes continuará en algunas regiones del sureste de México en Tabasco y Chiapas pero que será más activo en el Caribe y en el ritmo centroamericano. Las acumulaciones que se esperan para las próximas 72 horas de este sistema acá como podemos ver posiblemente en Tabasco o en Chiapas cercanas a 5 pulgadas y también en todas las zonas costeras de Honduras y Nicaragua donde se espera la mayor cantidad de acumulaciones. Es acá donde se espera que este nuevo sistema traiga esas precipitaciones un poco más fuertes. Algunas regiones del norte de México, del noreste también con esas precipitaciones generadas por este sistema pero que es en el sureste de México y en el ritmo centroamericano donde estaría dejando la mayor cantidad de acumulaciones. Este nuevo sistema número 16 vean cómo irá descendiendo para el día de mañana bastante rápido y es sobre todo en estas regiones en el sur a las costas del sur del estado de Veracruz donde se espera que lleve rachas que incluso van a superar los 100 kilómetros por hora. En estas regiones del sur de Veracruz regiones en el ritmo de Tehuantepec regiones en el ritmo de Tehuantepec con rachas de viento que van a superar los 100 kilómetros por hora. Acá también podemos analizar esas rachas de viento que estaría trayendo para el día de mañana. Este sistema una vez que descienda hacia el sureste de la República Mexicana vean en esas regiones cercanas a las costas de Veracruz y donde se espera que supera los 100 kilómetros por hora las rachas de viento que estaría trayendo este nuevo sistema. Bastante complicada la situación para la navegación en estas regiones para el día de mañana y las precipitaciones bastante fuertes también que se esperan para las regiones del sureste de México. Tabasco, Chiapas, toda la península de Yucatán y prácticamente todo el estado de Veracruz con posibilidad de precipitaciones para el día de mañana, para el día domingo 10 de diciembre. El norte de Guatemala también con precipitaciones bastante fuertes. Y para el día lunes y el día martes será el Caribe y el ritmo centroamericano que tendrán la mayor cantidad de precipitaciones que estaría generando este nuevo sistema. Cuanto a las temperaturas vean para las horas matutinas del día de mañana, domingo 10 de diciembre. Como prácticamente todo el estado de Chihuahua con temperaturas que estarán en dígitos negativos como podemos ver. Todo el estado de Chihuahua prácticamente y regiones de la Sierra Madre Occidental donde las temperaturas estarán congelantes sobre todo para las horas matutinas. Luego se recuperarán un poco las temperaturas en el estado de Chihuahua. Pero para el día de mañana sí que habrán temperaturas bastante gélidas en estas regiones del noroeste de México. No hay precipitaciones, pero sí bajas temperaturas para estas regiones del noroeste de la República Mexicana. Entonces para el día de mañana es que sobre todo el frente frío número 16 estaría trayendo precipitaciones prácticamente para toda la costa este de México. Pero sobre todo las precipitaciones más fuertes serán para el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y toda la península de Yucatán. Y algunas regiones también del ritmo centroamericano. Vamos a actualizar para los próximos días una vez más que estén bien. Hasta pronto.